Resumen una ciudad mejor que esta, David Miklos. Los trece cuentos inéditos situados en igual número de ciudades, que componen esta antología de nuevos escritores de México nos lleva por un viaje literario variadísimo. Un recorrido que comienza en Salamanca con las peripecias de un estudiante que busca llevarse al lecho a la mujer de su profesor de literatura, hace escala por ejemplo, en Kiev, donde un inmigrante cínico intenta escabullirse de las autoridades soviéticas conduciendo una ambulancia, y concluye en la frontera de México y los Estados Unidos en su angustiosa violencia urbana. Desde un Madrid decadente hasta el Nueva York subterráneo, desde la devastación causada por la guerra hasta el relato fantástico o el histórico, el lector transitará por la capital de Mongolia, por un Londres aterrador, por el drenaje de algunas metrópolis y por el paisaje inquietante de El Cairo o el paisaje interior de un individuo solitario. Este es pues, un panorama amplio, diríase ya indispensable, de la narrativa mexicana más reciente. Una ciudad mejor que esta es una recopilación fruto del arbitrio razonado, exigente pero no sectario, de un lector contemporáneo que busca compartir y delimitar sus intereses y entusiasmos ante la obra de los escritores mexicanos más relevantes nacidos de 1960.